El 1 de la mañana quería dormir porque tenía un problema en mis manos. Quisiera decirle al educador que tenía un problema en mi mano. Quisiera ir al hospital. Me trató y el doctor dijo que tenía un cáncer. Me diagnosticaron cáncer de mama y ahí fue donde entró la etapa difícil y en la que yo me aferré a algo. I've come by the sea. Because the situation is very bad for me in my country. It's better to go to Granada. Because Granada, there are so many persons who want to enter Granada. We have a person who can help them. But now I have a cancer, what can I do? But I think very bad. But the doctor said, you never cut my hand. I never stay at it only one year or eight months. I want to die. So you want to cut that hand. I want to live in so many years. They won 2-0. Ganó Granada. Entonces yo vi que Roberto pues corrió hacia donde estábamos nosotros e iba con la camiseta y me dice, Ten Margarita. Hay que luchar para ganar. El escuchar esa frase fue para mí algo grande porque no sabía exactamente a qué me enfrentaba. El hablar de cáncer siempre nos asusta a todas las personas. No sabes si vas a vivir poco, si vas a vivir mucho. Pero el hecho de que alguien te diga, hay que luchar para ganar, pues te aviva, te da esa energía que te impulsa a seguir adelante, a luchar por algo. Memo es mexicano igual que yo. Memo es mexicano igual que yo. Y cuando supe yo que venía a jugar al Granada, pues imagínate, si antes el Granada me apasionaba, me daba fuerza, me daba energía. Pues el saber que está un jugador mexicano, pues más, o sea, me entusiasma más. ¡Gracias! ¡Gracias! Y siempre estaré eternamente agradecida con esa frase que no sé quién la hizo, pero que para mí me llegó del cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!